ok este es el vídeo número 213 del curso de flet seguimos adelante habíamos quedado en este punto agregamos al código fuente estas líneas de código el tema es una instancia de la clase team las transiciones para las ventanas es este efecto cubertino seguramente tiene que ver con esos efectos de aplicaciones de las aplicaciones d del software de las aplicaciones de apple hubo un cambio en la manera en que se instancia este objeto trello app se pasa como argumento un objeto page es decir esta instancia que es la que se recibe en la función main de forma implícita cuando el target de esta invocación de app es main detrás de cámaras se está creando un objeto page y es el que se pasa a esta función podemos decir eso acerca del nuevo código particularmente estas líneas de código ok entonces qué sigue nos hablaron acerca de la capa de acceso de datos y la personalización lógica de aplicación lógica de aplicación es el nuevo tema veamos que se encuentra aquí ok lógica de aplicación podemos ejecutar la aplicación ahora pero aparte de una fue una buena fuente de una mejor fuente seguramente se refiere a la fuente pacífico listo digamos que hay una nueva apariencia pero actualmente no hay ninguna funcionalidad no se ha implementado ninguna lógica de aplicación ahora es el momento de escribir de empezar a llenar la aplicación con lógica sin embargo esta aplicación podría calificarse como no no trivial porque hay varios elementos que son relevantes sobre aplicaciones que pueden ser parte de del esquema operativo de una empresa el software que considera diferentes medios de persistencia como la persistencia memoria la persistencia en archivos en bases de datos ya ese tipo de patrón de crear una capa de acceso a datos independiente del medio ya es un recurso que se podría considerar de nivel intermedio avanzado podríamos decir que la aplicación es trivial porque esta aplicación no va a entrar en producción como tal pero los conceptos que aprendemos aquí son relevantes son prioritarios a la hora de hacer un desarrollo ok listo el autor dice aquí que no no se ha separado el código en una aplicación distinta digamos considerando capas de negocio ahí podríamos pensar que hay lógica de aplicación que prácticamente está atada está en embebida dentro de la misma lógica de interfaz de usuario ok la separación de la de datos y el resto de la lógica será suficiente para esta arquitectura para este tutorial que no considera un enfoque orientado a arquitectura es algo digamos básico se tiene en cuenta que una aplicación formal si considera si es necesario que se considere un una arquitectura de software que facilite la mantenibilidad en la adición de nuevos cambios nuevas funcionalidades eso sería la tendríamos la modificar modificabilidad la extensibilidad la facilidad de mantenimiento dicho de otra forma que otra cosa el desempeño claro cuando se hace ingeniería de software hay las famosas contiendas o en inglés se les conoce como trade of estos tres dos básicamente son atributos de calidad atributos de calidad que entran en contienda es decir se favorece la seguridad pero el desempeño se ve desfavorecido vale siempre hay atributos de calidad que en el software que se favorecen más sobre otros que son más relevantes para el tipo de aplicación que se está construyendo bien entonces empezamos creando las vistas primero agregaremos vistas para cada una de las cada uno de los destinos que aparecen en la barra lateral de navegación es decir sería tendríamos a ver por aquí está abierta la aplicación están los boards y están los miembros y también esta sección la idea ahora es agregar funcionalidad a cada uno de esos elementos listo necesitamos una vista para mostrar todos los boards todos los tableros y una vista para mostrar el panel de miembros los cuales por ahora simplemente serán un placeholder un lugar donde podemos colocar determinados datos listo seguramente los placeholder se refiere digamos a este sería un placeholder porque creo que no no muestra nada sencillamente dice members view ese sería el placeholder ok agregaremos estas vistas como controles al módulo app layout es decir a este archivo ok pero bueno esto donde va members view a ver entremos aquí y creo a ver pero aquí no nos dice donde en qué archivo o en qué línea de código debería agregarse entonces verifiquemos a ver members view buscar el código de esta manera entonces aquí está abierto el repositorio regresemos a trolley entramos a src app layout bien entonces observemos en el código fuente viene members view y luego este código llamar a fijo por el código de esta manera que aparezco pero en qué línea se agrega después del site bar si efectivamente después del site bar si efectivamente un objeto label a partir de la clase text vale y ahora el control de boards cell.all boards view y es básicamente un objeto column así luego vendría una fila de esta manera que tiene esta fila tiene un container un container con la siguiente con la siguiente parametrización un text aquí decimos value creamos your board y después style head line medium en la aplicación este texto your board donde aparece no se muestra por lo menos en esto your board es este mismo y observemos que le está asignando este estilo vale le indicamos a ese container que se expanda en el espacio restante true y además el padding que el padding sea padding punto only top le asignamos 15 este padding porque no lo reconoce padding se reconoce aquí padding si efectivamente ahí aparece y la marca de error ya no está después de este primer container esta diríamos que la primera columna está ocupando todo el espacio observemos aunque aunque no es así aquí aparece este botón ya veremos que hace aparece el botón el botón add new board que sería este este signo más debe venir de un icono este icono ok entonces creemos otro container antes en github desktop agregamos un un commit que diga nuevos elementos para la vista del layout ok entonces control enter control p ok entonces podríamos dejar hasta este punto todo todo Gracias.